Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, esto os traigo que contiene la actualización 1.08 que si os habéis metido en vuestra consola, ya sea PS3 o Xbox 360, pues habrá salido como una actualización la 1.08 y os voy a leer un poquito que es lo que contiene y hay cosas que no se ven, otras que lo veréis a medida que vaya pasando un poquito el tiempo vamos a empezar, lo primero, han solucionado muchos glitches, o sea, les han quitado por ejemplo, sabéis que yo subí el glitch del North Janton, que te metías hacia la zona, a la primera misión del GTA V que se llama Prólogo, pues te metías ahí, eso ya lo han quitado, aquí pone, soluciona un problema por los que jugadores de GTA V Online podrían alcanzar North Janton, o sea, eso ya no se puede ir, tenía yo pensado hacer una historia con él para Navidad pero bueno, ya se me ha jodido la cosa, luego otra cosilla, diversas hazañas con vehículos duplicados se han quitado, lo que viene siendo duplicar vehículos, yo lo he probado y me parece que sí que sigue funcionando lo de duplicar vehículos comprando tu propia casa, así que no sé que habrán corregido, habrán corregido otra cosa o se habrán equivocado, no sé, una cosa muy extraña también se han puesto soporte mejorado para chino, japonés, bueno, pues diversos idiomas, hasta el ruso en el creador para crear las partidas también te aumenta el RP y las cajas, pues la recompensa para las carreras con múltiples vueltas o sea, cada más vueltas, cuantas más vueltas haya, más bonificación te van a dar o sea, ponen 99 vueltas y te darán una bonificación especial, o sea, muy alta yo creo bueno, a ver quién se tira ahí dando 99 vueltas, ¿no? Llamando al mecánico, ahora se muestra si tu vehículo está en la lista de destruido o confiscado por la policía ya sabéis que si lo destruís, os sale como destruido, pero lo de confiscado no te salía entonces no sabías sin comprarlo o estaba en la mos mutua o alguna cosa de esas así que ya sale justo, luego también te meten un bug que había que corrige el problema poco frecuente pero a mí me ha pasado, o sea, yo estoy en este tema que los jugadores de GTA V Online se te bugueaba lo que es, al cargar la partida se te bugueaba y te ponía que los datos guardados anteriormente no se podían cargar entonces te tenías que quedar dos horas sin poder jugar apagando el router y tal para que se volviese a regenerar todo y es un fallo muy grande a mí me ha costado bastante tiempo estar, pues, tenía que grabar algún glitch o alguna cosa y me ha fastidiado bastante y luego otra cosa más, bueno, corrigen también las hazañas de la vuelta más rápida que había mucha gente que hacía el glitch de quedarse con sus amigos, o sea, detrás y uno iba muy rápido, entonces se ganaba más bonificaciones, eso también lo han quitado y ahora la hora de GTA V Online que sale cuando das a estar arriba a la izquierda ya saldrá correctamente, o sea, no tendrá ningún problema y será la misma hora siempre entonces eso es otra cosa que han corregido y nada más sería eso, espero que os haya gustado, ya finalizamos el vídeo tenéis abajo en la descripción la fuente donde lo he sacado lo podéis traducir con el Google Traductor yo lo he traducido y a veces cosas me lo he intuido más que nada y nada más sería eso, espero que os haya gustado dale like favoritos y nos vemos en la próxima, adiós